¿Cómo era que se llamaba la persona? No sé qué era esa novena era. Bueno, Roberto le decían ahí. A mí no lo sé. Bien, bueno, ustedes están conternados, están muy tristes, esta comunidad, ¿verdad? Claro, porque pedimos un buen vecino, un buen amigo. Hombre, era un agricultor muy bien, un sacarse licor, un hombre querido de todo el mundo. ¿Usted no tenía problemas? Ay, no sé. Señorita. Bueno, me dicen que realmente fue aquí mismo, en su propia propiedad, en la casa, en esa vivienda, ¿verdad? Le dije a su esposa, yo le pregunté a él. ¿A qué hora más o menos le dice la esposa que sucedió este hecho? Yo no le quiero decir que para mí, yo lo supo de una relación sin pico, pero yo sabía, yo no sabía. Yo para allá, yo me sigo con la vida de ese hermano. Pero usted es muy cercana a la familia, ¿verdad? Lo conoce muy bien. Ah, bueno, que del mismo sitio aquí, ¿verdad?